¡Guriza y Guaino! ¶¶ ¶¶ Orquesta de la Nueva Selección Tunantera Asociación de Tunanteros El Cultural de Guaripampa 2020 ¶¶ ¶¶ Festival de la Pimentada y el Chacanegro Guaripampinos de la Asociación de Tunanteros El Cultural de Guaripampa Junta y lectiva, presidente Jesús Villarruel Vázquez Secretaria Susy Vázquez Pecho Tesorera Marleni, muchas gracias Coordinador Adrián Coteras Mandujano Asesor jurídico, abogado Jorge Orihuela Tomás Fiscal Jony Quinto Cervantes Orquesta de la Nueva Selección Tunantera Ocadré Marleni, muchas gracias a todos los que no me ajude ya que está creciado en la ciudad de Guaripampa 2020 Orquesta de la Nueva Selección Tunantera Ocadré Marleni, muchas gracias a todos los que no me va a abogado hoy en la ciudad de Guaripampa 2020 ¡Gracias! 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 El tunantero Guaripampino El argentino o el bura la chupacina en español la chupacina 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 Es de arte, es de elegancia. 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 Es de arte, es de arte, es de arte. 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 Es de arte. Es de arte, es de arte. Es de arte. Es de arte.